...ordenes diácono a este hermano nuestro. ¿Sabe si es digno? Según el parecer de quienes lo presentan después de consultar al pueblo cristiano, doy testimonio de que ha sido considerado digno. Con el auxilio de Dios y de Cristo, nuestro Salvador, elegimos a este hermano nuestro para el orden de los diálogos. ¡Gracias!